... ...tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Gracias, señor Presidente. Voy a tratar de centrar la exposición sobre la base de los dos proyectos de ley que nuestro bloque ha presentado para su tratamiento. Y el primero de ellos está relacionado técnicamente con la concepción de los servicios públicos. Cuando hablamos de los servicios públicos, lamentablemente, todo el arco de la política de nuestra Argentina, y hablo lamentablemente del partido justicialista en los años 90, cuando resolvieron hacer los entes de control, o los supuestos entes de control, para la prestación de los servicios públicos. Y fue en los años 90. De manera tal que hoy tanto el justicialismo, y con las disculpas de quienes son hoy dirigentes del justicialismo y del radicalismo, han sido cómplices en esta política de considerar los servicios públicos a partir de un bien de mercado. Y no es un tema menor, porque si consideramos que es un bien de mercado, tiene que ver con las consideraciones estratégicas que brillantemente explicó como el diputado Contigiani. Es decir, ¿cuál es la visión estratégica de las energías para nuestro país? Y en los años 90 se pervirtió. Y lamentablemente, recién a partir del año pasado y del año 2016, oh, sorpresa, los partidos políticos comenzaron a darse cuenta que el tema de los servicios públicos había sido apoderado de manera cartelizada por un pequeño grupo de empresas que se han hecho gigantes con el apoyo de los presidentes de la Nación, de los entes reguladores y de aquellos que tienen que defender y controlar el sistema de los servicios públicos en toda la Argentina. ¿Y por qué lo digo y con qué autoridad lo explico? Desde el año 2008, en mi provincia de Mendoza, existía otro gobierno que no es este al que le estamos dando con un palo hoy con este tema de los servicios públicos. Presidente era la señora Fernández de Kirchner, presidente hoy es el señor Macri y en ambos procesos de las dos presidencias en la provincia de Mendoza, el distribuidor de la energía, los productores y los transportistas han considerado a Mendoza como una provincia de las mismas características climáticas que el norte de Buenos Aires y esta capital. Hace frío en Mendoza. Entonces esas empresas apoderadas a partir del descontrol del Estado de ambos presidentes, no nos saquemos el collar del cogote. Y la única manera en que en Mendoza se pagaba menos la energía de lo que nos la querían cobrar, era porque una asociación de consumidores tenía un proceso judicial abierto en la justicia federal que le decía señores de la presidencia de la Nación desde el año 2008 al año 2016, le decía señores, acá en Mendoza no le pueden meter la mano en el bolsillo a los ciudadanos mendocinos. Consideración de los servicios públicos. El servicio público no es un bien de mercado, necesita control del Estado. Y se manifiesta en algunas cosas que son técnicas y que han llegado a procesos judiciales. Por ejemplo, como que el Enargas le habilita a la empresa de gas distribuidora a que todos los gastos bancarios por los impuestos que se le cobra por los descuentos, cobros y libramiento de cheques, pasen a que lo paguen los usuarios. La diferencia de cambio de la que hemos hablado hoy y que uno de los proyectos que presenta Protectora es, terminemos con esta fantasía de que la empresa distribuidora de gas compra un gas a un precio, lo vende a otro precio, aumenta el dólar y, oh sorpresa, la diferencia de cambio la tienen que pagar los usuarios, trampa, trampa por el descontrol del Estado. Y esto no es un tema de hoy, es un tema que viene desde el año 92. La ley del gas lo permitió, no la ley, el decreto que lo reglamentaba. No existía la reforma de la Constitución del 94. Pero los pícaros, ante el descontrol de cualquiera fuere el partido político que gobernaba el Estado y el ente de control, las empresas hacían estos abusos. Nadie se puede sacar el lazo del cogote. Hace muy poquito, para las cuatro provincias del oeste de la Argentina, estamos hablando de Mendoza, San Luis, San Juan, Catamarca, estimaron más de 400.000 estimaciones de consumo. Trampa. En vez de ir los medidores a verlos, para ver si alguien que había ahorrado, porque acá supuestamente los usuarios gastadores deben pagar mucho más por la energía, no iban y decían que habíamos consumido una estimación que la empresa estimaba que había consumido una casa. No había manera de tener el favor de tener un descuento en la factura de gas. 54.000 estimaciones solo en Mendoza. Y la barbaridad, ya lo han dicho otros diputados, uno de los objetivos por los cuales se dijo desde la política que la revisión tarifaria integral tenía que tener un porcentaje alto de aumento que lo pagáramos los usuarios, era porque había que hacer inversiones. En Mendoza y en Cuyo tenían que hacer 565 millones de inversiones a un dólar de 16 pesos. El 28 de marzo del año 2018, los socios de la presidencia actual de la Nación con el asocio del presidente de la ENARGAD, se repartieron 565 millones de pesos que era para las inversiones que decían que iban a hacer y que justifica todo el aumento tarifario de todos los servicios públicos de la Argentina. Una barbaridad. Autos, 14.350. Octavo juzgado penal económico de Comodoro Pi. Hoy, investigación, denunciante, el diputado José Luis Ramón, los diputados de San Juan, de San Luis y de Catamarca. Denunciado, uno de ellos, Gonzalo Pérez Mur y otros. Todos señores cercanos a la política de quienes gobiernan hoy. Por eso, cuando hablamos de tarifa, y lo digo desde el punto de vista de la política, y desde mi Mendoza querida, el gobernador de la provincia de Mendoza, presidente del radicalismo, vuelvo a decírselo, ha vuelto a crear una financiera. Vuelve el presidente del radicalismo diciendo que el gas, hemos obtenido un beneficio, ahora lo vamos a pagar el aumento en 3 cuotas y con intereses. ¿Y quién es la financiera? La empresa distribuidora de gas Cuyana, EcoGas. Una barbaridad. Y para terminar, señor presidente, la política, evidentemente, con semejante negocio y cartelización del negocio de las energías, es muy difícil que los usuarios, los consumidores, aquellos que transversalmente estamos afectados por eso que se han hecho gigantes culpa del descontrol del Estado, vamos a necesitar movilización. Y no hablo de la movilización de la calle, hablo de la movilización de que como ciudadanos tenemos que pedir a la política, a nuestros partidos políticos, que empecemos a actuar seriamente, no como ocurrió en este recinto hoy, en donde todo el oficialismo se burló del pueblo argentino y en particular de nuestros mendocinos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.